Buenos días, hoy recibimos esta belleza del libro, viene saliendo del horno, es un libro que no está todavía en el mercado, ni siquiera en Amazon, describe todas las especies de libélulas del país y bueno los autores son un par de eminencias en el tema, básicamente este señor Dennis Paulson tiene 50 años de trabajar con este tipo de fauna y William Heiber que también ha escrito varias especies, lo vamos a abrir, este es el primer libro que se abre en general para revisarlo porque todavía no lo conocemos por dentro, entonces vamos a ir viendo los detalles que según he leído en la descripción trae pues como la mayoría de guías de campo correcto, trae descripciones como tal de las especies con sus rangos de distribución y demás, tiene una introducción en la que, bueno está el índice de los diferentes grupos y familias, géneros y demás, claramente con imágenes de mucha calidad, un papel que es papel de guía de campo, muy conveniente, viene con su respectiva introducción, tiene claramente todo lo que es las partes, la anatomía de estas especies de insecto y claramente aquí ya empieza el conteo de las distintas especies y las características en las que hay que fijarse en cada especie verdad y en cada familia también, obviamente trae detalles de comportamiento e historia natural, es un libro grande, si lo comparamos con el del invío por ejemplo, es un libro muy grande que tiene muchísima información, definitivamente para el precio que ahorita es de introducción, aquí en Outer Books tenemos el precio de introducción, es una excelente e impresionante calidad, completa y totalmente recomendado, recuerden que enviamos también a todas las partes del país por medio de correo de Costa Rica y que usted puede ser primero en tener este libro en sus manos.